esta noche un programa bien interesante los cubos e incubos que será en el programa fenómenos bendiciones mi gente el ministro capellán y apologista jose carlos maldonado desde aquí desde la ciudad de kittin y florida sumamente bien contento y bien alegre en esta noche de estar aquí en la página de youtube con un programa nuevo de fenómenos cosas sobrenaturales que ocurren que cosas que desconocemos y vamos tenemos un tema bien interesante y tenemos un tema bien interesante sobre los cubos e incubos quiénes son ellos como tal quién son como tal será mito serán demonios hay muchas mitos que hay mucha leyenda que se está hablando sobre eso y en esta noche pues descubriremos que son verdaderamente si la biblia te abra algo sobre los incubos y subcubos en esta preciosa noche pasaremos aquí hablando un rapidita mente es resumidamente de lo que se va a hablar esta noche y vamos a pasar rapidita mente por aquí en la noche según las leyendas medievales el origen etimológico de ambas palabras proviene de una alteración de la palabra sucuba la propia palabra deriva del prefijo su que significa debajo de y el verbo cubo cuare que significa yacer por lo tanto el sucubo es alguien que yace debajo de otra persona mientras que un incubo el prefijo in en latín significa dentro de es alguien que yace encima de otra persona las historias describen a estos seres como personas muy atractivas seductoras y miseriosas escondiendo dentro de sí su verdadero ser demoníaco ambos seres buscan seducir a sus víctimas para después atacarlos sus mejores víctimas son las personas religiosas hoy te hablaré de esas entidades demoníacas las descripciones de ambos y las explicaciones que se han dado en su vida de de bodega supuestamente así que vamos a hablar rápidamente lo que son los incubos y su cubo te habla la palabra sobre eso así que no puede estar comentando verdaderamente estamos aquí en vivo desde la página de youtube aquí este así que cualquier comentario que usted tenga nos puede escribir y estaremos aquí con la mejor disposición de contestar tiene alguna pregunta escríbenos y estaremos para contestar cualquier pregunta así que estamos importantes que son los incubos como tal la palabra incubo como tal del latín incubus in sobre y cubaré y hacer o acostarse es también un demonio en la creencia y mitología popular de europa de la media que se supone que se supone que se supone que se posa encima de la víctima durmiente para tener relaciones sexuales con quien duerme de acuerdo con una amplia cantidad de tradiciones mitológicas es importante este que se sepa que es esto y como digo están dos cosas importantes los incubos que son aquella persona o el incubo que el demonio varonil que se acuesta encima de la mujer y tiene relación o absorbe su energía tenemos también los subcubos que es la mujer que está encima del hombre o se acuesta con el hombre de noche y tienen esta este tipo de experiencia sexual como tal así que esto se ha dicho que esto ha ocurrido desde la edad media se hablaba sobre estas historias mitológicas sobre estos tipos de demonios que eran así los subcubos e incubos ya le dije el incubo es el hombre el demonio hombre que como tal va encima de la mujer tiene relación sexual con la mujer o el subcubo que la mujer donde se cuesta encima del hombre también tiene relación sexual supuestamente ellos agarran energía saca la energía y muchas de las personas que hemos visto supuestamente los vídeos de youtube se habla sobre ellos que se despiertan como si tuvieran haber tenido relación sexual que se sienten agotados se sienten con moretones en la piel se sienten cansados se siente que no pueden mandar como que este tipo de demonios este tipo de espíritu los persigan a donde quieran que ellos vayan como tal así que tenemos que hay una referencia bien importante que se está hablando sobre la edad media la mitología y muchas veces cuando conocemos sobre la edad media o la mitología muchas veces se está hablando muchas veces de lo que se llama mito que no haya sido algo realidad te abra la biblia sobre estos tipos de demonios te abra la biblia la biblia te abra simplemente hay dos aparentemente que versículo bíblico supuestamente un vi un versículo bíblico que está en génesis capítulo 6 sobre donde te habla sobre los nefilín los nefilín y los ángeles los hijos de dios que tuvieron relaciones con las hijas con las hijas de los hombres así que vamos a hablar rápidamente sobre esto en el libro de tobía vamos a buscar por aquí en el libro de tobía que es un libro apócrifo se habla rápidamente sobre y sobre esto más o menos vamos a buscar por aquí rápidamente vamos a buscar que se habla en el libro de tobía en el libro de tobía vamos a decir lo tenemos por aquí ok se dice que en el libro de tobía que un libro este apócrifo como tal de la iglesia católica se dice que mientras había mientras tanto en los medios lejanos una joven llamada sara ha rezado por la muerte con desesperación el demonio de la lujuria asmodeo el peor de los demonios secuestra y mata a todos los hombres con los que sara se casa en su noche de boda antes de que el matrimonio pueda consumarse o sea que aparentemente había un demonio que la posaba de lujuria a ella como tal así que dice muy bien que que antes siempre de ella casarse siempre ese demonio mataba a su pareja antes de que se casara este demonio mataba a su pareja entonces antes de que el matrimonio se consume hace como tal dios envía al ángel rafael disfrazado de humano para curar a tobía y liberar a sara del demonio así que vemos esto que supuestamente pues se envió a el ser humano al ángel rafael disfrazado de humano para curar a tobía y liberar a sara de ese demonio lujur lujuriosamente que la tomaba y la fechaba como tal eso se habla en el libro de apócrifos vamos a buscar rápidamente génesis capítulo 6 sobre el que te habla sobre esto génesis capítulo 6 que te habla sobre esto vamos a ir rápidamente en génesis capítulo 6 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y les nacieron hijas y le nacieron hijas viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años había gigantes en la tierra en aquellos días también después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre como tal ahora muchas personas han interpretado que los hijos de dios se referían cuando tomaron las hijas se referían a este los ángeles los ángeles caídos en ocasiones muchas veces los ángeles caídos como tal que se referen que tomaron a las hijas entonces muchas de estas personas que descartan este tipo de historia dicen que estos ángeles que cayeron y que cayeron como tan ángeles caídos fueron y tomaron a las hijas de los hombres y las hicieron de ella los hijos de dios ok en una ocasión estaba hablando sobre este tema sobre los nefilín que eran los gigantes los hombres gigantes y los hijos de dios quienes eran los ángeles eran los ángeles como tal que se decía se hablaba sobre un nefilín los gigantes como tal y los definen que yo dicen que pueden ser los ángeles es totalmente falso dicen que siempre en la tierra allá habían gigante ya en la tierra gigante cuando se habla los hijos de dios se está hablando los hijos del hombre como tal los hijos del hombre como tal así que o de los ángeles como tal vemos aquí rápidamente rápidamente cuando viendo este eh aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y nacieron hijas eh que viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas a cuánto se refiere aquí a los hijos de dios los hijos o nosotros somos hechuras y criaturas del mismo dios los ángeles son hijos de dios si los hombres nosotros hombres si somos hijos de dios cuando se dicen que tomaron las hijas de los hombres eh claramente hay que entender que bíblicamente las hijas de los hombres de dónde salió eva eva salió de qué de la costilla de un hombre por eso que dice las hijas de los hombres por qué porque eva salió de la costilla de un hombre so aquí no hay nada eh como tal que te abre sobre este tipo de mitología como tal de estos demonios incubos como tal subcubo la biblia no hay referencia sobre esto si la biblia te pues te da referencia de como varios versículos capítulos de la vida de reprender o expulsar fuera demonios de malicia pero demonios que te tomen con malicia de tocarte no creo si no me equivoco mateo 532 si no me equivoco vamos por aquí rapidamente eh mateo 2230 te dicen que en el tiempo cuando el señor cuando su pueblo sea subido como tal los tenemos como ángeles que ni se casan los ángeles no se casan así que el ser humano será en mateo 2230 te dice que cuando el hombre crezca seríamos como los ángeles que ni se casan ni tienen esposa ni tienen nada así que un ángel para tener sexo con la mujer como dice en la mitología en la mitología de del incubo era que el hombre se prepara encima de la mujer asombría su energía y que esa mujer y que daba luz vemos que aquí lo que se está hablando simplemente son de mitología como tal aquí la biblia no eh no hay nada que avale nada de este tipo de demonios si hay muchas veces que hay influencia y vamos a hablar sobre esto hay influencia muchas veces eh sobre el el enemigo como puede trabajar como satanás se mete entre los sueños claro que sí una cosa es eso una cosa que haya aflicción del enemigo que entre y te tome y otra es que un demonio quiera tener relación sexual con la persona son cosas bien diferentes no tienen nada que ver así que esto es lo que quiero eh que puedan entender que los incubos y los subcubos eso son leyendas místicas como tal son leyendas místicas aquí no hay casos que se que se hayan realizado que sean verdaderamente ciertos totalmente esto es totalmente falsedad de falsedad como tal así que vemos rápidamente podemos ver este versículo eh de demonios se han impulsado como Mateo 4 10, Lucas 11 14, Mateo 8 16, Marco 1 34 y por aquí siguen los versículos donde hay demonios que son echados fuera en el nombre de Jesús porque a Jesucristo se le dio toda autoridad en el nombre de Jesús todo demonio queda fuera eso lo que vemos aquí los incubos que son los hombres que tienen relación sexual con la mujer se decía que el hombre cuando tenía relación con la mujer este supuestamente según se dice la leyenda que había mujeres que podían quedar embarazadas podían quedar encinta de estos demonios pero es totalmente falso no aquí no hay nada una realidad como tal no hay realidad hemos visto muchas veces documentales en youtube eh en en noticias como tal sobre estos tipos de demonios que atacan una persona pero es totalmente falso eh como tal no hay nada que 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 sea eh verídico como tal simplemente la persona ha tenido experiencia ahora vamos a hablar rápidamente sobre hay personas que me han dicho José Carlos yo tuve un sueño donde me tocaba donde me tocaba donde me acariciaba y me abrieron las piernas prácticamente abrieron las piernas y yo sentía que este este tipo de de malicia entrada dentro de mí ok vamos vamos a aclarar bien el punto hay personas que han dicho eso que han tenido sueño especialmente vamos y damas caballeros que han tenido los caballeros que han tenido sueño eh eh mojado como se dice así en la cama que cuando se despierte están mojados en en una realidad y dicen que él te estuvo en en el sueño o en realidad que sentía que una mujer que estaba teniendo relación sexual así que hay que entender bien claramente que la psiqui es trabaja fuertemente cuando nosotros estamos durmidos hay una parte de nuestro cerebro que está durmido por eso se llamará inconsciente está la conciencia que cuando estamos esté despierto y inconsciente hay una área de nuestro de nuestro cerebro como tal que está dormido entonces pues ahí podemos hablar la mente puede trabajar de diferentes formas la psiqui puede trabajar de diferentes formas hay personas que se sienten sumamente bien erótica hay personas que el líbido hay unos hay unos exámenes que se hacen en si no se me equivoco si no es sm sm a 20 que se hace sobre también que está ese la tabla y está otro que se llama el líbido que es para ver cómo está el hype la conducta de la persona muchas veces este tipo de exámenes se le practica a las personas con condiciones bipolares porque la persona que es bipolar como tal suele siente siente hacer una persona persona bipolar siempre suele ser una persona que sube hype sexualmente la persona de bipolar es una persona que es depresiva maniática un día está contento un día está triste al otro día está un poquito eufórico está hype y algunas veces tiene hasta deseo de tener sexo y ahí lo vemos muchas veces en el área donde yo trabajé en psiquiatría vimos esto muchos de los casos donde muchas de las damas pero nosotros como enfermeros teníamos que tener en cuenta y con otras de las enfermeras para trabajar con esta persona porque esta persona se sentía excitada o se sentía hiper sexualmente entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas lo que te quiero decir que la mente trabaja poderosamente so hay un examen que específico que se le hace que es el líbido que es el líbido se le hace y si ese líbido eh 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 está alto en algún porcentaje que está alto es que la persona está hype y hay que bregar hay que trabajar con esa persona para que el líbido de esa persona siga bajando siga bajando así que eh lo que vemos aquí que sobre los incubos y los subcubos que hay personas que dicen que han tenido este deseo sexual que lo tienen es totalmente falto lo que te está hablando sobre sobre leyenda mitológica aquí no hay nada que se haga dicho que un demonio ha apreñado a una mujer nunca se ha visto estos casos simplemente en este tipo de leyenda que se ha visto donde el buen espíritu que que tomamos al principio fueron dos libros apócrifos el de el de tu vida el de tu vida como tal que se habla sobre una historia sobre una muchacha que siempre el demonio la atacaba lujuriosamente pero bueno repito son libros apócrifos apócrifos que no se ha aprobado nada así que la biblia con los libros apócrifos no tienen nada que ver así que totalmente faltos pero si hay personas que si nos han dicho si y me han comentado que han tenido ese deseo sexual que le han abierto las piernas que sienten estas personas encima por el espíritu tiene que trabajar por la mente este algo un problema este es de la psiqui como tal hay otra persona que no se me equivoco escuché un comentario de otra persona que me había comentado sobre este tipo de temas y como tal que la persona y era seguida diariamente o simplemente en una ocasión tuvo un problema no supuestamente la leyenda mística dice que no importa donde tú estés este demonio te tiene que seguir si te muda de un lugar a otro este demonio te va a seguir que no hay problema con este tipo de demonios te siguen a donde tú vas este tipo de demonios te sigue como tal así que aquí no hay nada nada verídico que la palabra y quiero que la palabra de dios apruebe estos tipos de monos y aprueba este tipo del enemigo que el enemigo satanás te viste como un ángel de luz y que entiende el enemigo puede si el enemigo puede entrar dentro sueño puede pero llega el satanás llega hasta cierto límite sus demonios llegan hasta cierto límite él puede tirarte dardo porque lo que eres tira dardo pero a decirte que él puede el demonio puede tener relación sexual con la persona o un subcubo donde la mujer tiende a sentir deseo sexual el hombre está teniendo relación sexual eso es totalmente falso son si lo que tengamos lo que llamamos en la calle sueños mojados en la psiquis donde el hombre el demonio quiere tener relación con el hombre la mujer demonio y el hombre tiene demonios así que esto totalmente no hay evidencia bíblica que donde este tipo de demonios ataque como tal si tienen alguna pregunta no pueden escribir el que esté por aquí escuchando creo que tengo una persona alguna pregunta háganos la pregunta y hagan una pregunta verdaderamente para poder contestar para que así pues podamos dar mano a mano comentando sobre este tema que es muy importante estos temas se van a estar llevando fenómenos este la semana que viene dios mediante se estará llevando en otro tema también de estos tipos de fenómenos como tal que podría ocurrir alguna pregunta que ustedes tengan ya le dijimos verdaderamente los incubos y los subcubos son leyendas mitológicas no hay nada verídico en estos casos usted puede ver personas que están en youtube salen informando sí que yo tuve relación que el demonio me había puesto totalmente falso tiene que chequearse entonces hay tiene que agregar algo con la psiqui tuya entiende por ejemplo la mente es muy poderosa la mente es muy poderosa la mente puede deber o muchas veces podemos oír ruido que verdaderamente no son el ruido que estamos escuchando así que tenemos que bregar con esto por la mente y yo sentía que esto totalmente falso hay personas que que le encanta yo hay personas que yo escuché una persona un paciente mío diciendo yo sentía que todos los días me tomaba y eso y mira cómo tengo la piel mira tengo estos cantazos y estoy prieto y esto y lo otro así por los pedazos negros que tengo es que este demonio quiere estar teniendo relación sexual conmigo y a día de noche todos los días etcétera mente pero totalmente falso era un paciente psiquiátrico con esquizofrénica esquizofrenia como tal entonces hay que tener cuidado con estos casos porque se mezclan la depresión con una esquizofrénica se me se mezclan como tal y la psíquica como deja del cerebro de la persona es sumamente bien fuerte eso usted tiene que estar sumamente bien pendientes y esto si siento acá en el dios de dios o si usted está teniendo esto pues mira este si está teniendo esto más comunicación con el señor o si tú estás convertido ante las cosas del señor y está teniendo estos sueños así que eróticamente que está viniendo el enemigo esto pues lo que te consejo es que empiezas a reprender reprender ese tipo de sueño todo ese tipo de malicia que no es de dios échalo fuera en el nombre poderoso de jesús la autoridad jesús te ha dado autoridad mateo mateo 7 29 te da autoridad de echar fuera todo demonio mateo 28 18 maico 1 27 juan 5 27 ahí vemos unos versículos completos donde a jesucristo se le ha dado autoridad de echar fuera todo demonio todo ataque satanás tiene que estar echado fuera en el nombre poderoso de jesús como tal si la palabra te habla de demonio pero no te habla en ningún momento de incubo de que hay ángeles que están ahí absorbiendo la energía totalmente falso totalmente falso sobre este tipo de ángeles no aparece no aparecen así como tal así que el que tenga una preguntita en confianza no puede no puede preguntar gloria a dios jesús santo señor 4 vamos aquí rápidamente el versículo de demonios mateo 4 vamos por aquí a mateo mateo capítulo 4 gloria a dios jesús era tu preguntita también mi gente mateo capítulo 4 mateo capítulo 4 versículo 10 entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorará y a él solo servirá el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían así con autoridad en que se le habla vete satanás vete satanás como yo le dije influencia demoníaca para los que están llegando ahora incubos o subcubo incubo aquel demonio que ataca a la mujer y el subcubo demonio que ataca al hombre son leyendas mitológicas como tal no hay referencia de nada sobre esto así así que no hay referencia como tal así que vemos que aquí no hay referencia como tal ya la autoridad cuando jesús dice te doy autoridad jesús con autoridad reprendió a satanás dijo vete si ocasiones tú estás teniendo sueño erótico sueño últimamente erótico con este tipo de malicia prende a reprender toma la autoridad que jesucristo le ha dado a la iglesia un cristiano convertido en las cosas del señor el enemigo no puede tomar ventaja el enemigo no puede tomar control de su mente los demonios no pueden tomar control de su mente una persona que está agarrada de las cosas del señor el enemigo no puede tomar control de su mente su agárrate de la autoridad un cristiano completamente no puede ser dominado por un demonio o el demonio hace con el no negativo toma la autoridad en la palabra que jesús te da para decirle vete satanás fuera de aquí satanás te echo fuera en el nombre poderoso de jesús y quiero dormir tranquilo en esta noche y tú me darás la paz señor que yo necesito para poder descansar bien toma la autoridad que el señor te da lucas once catorce gloria a nuestro señor jesús gloria a dios lucas once catorce lucas 11 14 estaba jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló pero algunos de ellos decían hoy verse un príncipe de lo mejor hecha fuera los demonios no no estas personas no conocían quién era jesús verdaderamente pero dicen que jesús echando fuera los demonios que era mudo y aconteció que salido ese demonio empezó a hablar y los fallecidos quienes son éste quién es éste echa fuera demonio por verse bu sataná no puede echar hasta tan afuera imagínense sataná no puede echar fuera a sataná mateo 8 16 gloria a dios jesús santo tu eres mateo 8 16 que nos dice mateo 8 16 como por aquí mateo 8 16 y cuando llegó la noche trajeron a él a jesucristo a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaía cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias aleluya él mismo tomó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias todo todo lo que tú puedas sentir todo lo que te te aflige tu espíritu todo tristeza toda tristeza y todo lo que te ata todo lo que tratando hay personas que están atadas por la pornografía todas no te vayas mucho toda aquella persona que dice yo he tenido una experiencia con con este demonio que me dice que abra las piernas que me toca de noche no te vayas mucho es que son africciones del enemigo porque porque ha abierto puertas muchas veces a la pornografía a la pornografía y hay personas que están enfermas por la pornografía hay personas que no han soltado eso hay personas que están eh 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 que están con la pornografía por la con la pornografía hasta lo último y eso y eso es lo que lo ataca y eso es lo que él por la noche la persona no puede descansar tranquilo la persona no puede descansar tranquilo porque porque está atada bajo la pornografía bajo las películas bajo las revistas está atada está atada entonces esa persona tiene que ser desatada en el nombre poderoso de Jesús y cuídate que por ahí no haya muchos cristianos que se dicen ser cristianos estén atados con esta aflicción con estas pornografías que están atadas a su mente y por eso que muchas veces no pueden dormir por eso que muchas veces están esos sueños eróticos que dice pero yo estoy sintiendo no no que está sintiendo es el pecado muchas veces que está morando en ti es el mismo pecado la misma conciencia que te dice oye deja de estar viendo tantas cosas porque muchas ocasiones lo que tú ves por el día lo que tú veo todas las acciones que tú ves por el día se vienen a reserrar cuando tú estás durmiendo cuando tú estás en el inconsciente durmiendo tranquilo la mente está trabajando y todo lo que tuviste durante el día eso lo estás percibiendo durante la noche este tipo de demonio malicia lo está viendo desde por la noche gloria a Dios Jesús así que tenemos que tener en cuenta este tipo de 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 malicia de demonio como tal y como como entran es muy peligroso pero le creemos a un Dios grande si te sientes que estás atado así si te sientes que últimamente estás atado con este tipo de 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 malicia que estás percibiendo es hora entonces que te que le pidas disculpas al Señor es hora que te someta verdaderamente a Cristo y si estás atado bajo la pornografía y si estás atado por viendo revistas etcétera es te recomiendo verdaderamente que te arrepienta y regreses a los caminos del Señor pídele perdón al Señor sométete con Cristo Jesús echa fuera toda malicia porque Jesucristo te da autoridad dice que el Señor nos da la autoridad al cristiano le da la autoridad de echar fuera todo ataque de Satanás y es importante que si tú estás sintiendo esto de noche eso que te está tocando te está afligiendo últimamente es mejor que sinceramente te someta al Señor dice la palabra que en paz me aportaría te duerme de porque tú Jehová me hace descansar así que es importante si tú sientes estas cargas como dice el salmo el salmo el capítulo 4 que me encanta vamos a decir estamos gloria a Dios Jesús es mejor que te sometas al Señor y descanse en la presencia y descanse bajo la presencia de nuestro Señor para que pueda descansar en el Señor que es lo más importante dice en el salmo el número capítulo 4 en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú Jehová me hace vivir confiado gloria a Dios el cristiano que me diga que está sintiendo esto que está sintiendo que un demonio lo está tocando que está erótico exactamente tú tienes entonces que aprender a reprender esa esa lujuria que está ahí hay alguna lujuria que está entrando viendo revistas novelas eróticas este tipo de novelistas eróticas la están leyendo y eso es lo que te hace sentir afligido por la noche y que y el diablo utiliza cualquier detalle que sea por más pequeño el diablo utiliza por más pequeño que sea cualquier detalle para que para hacerte caer para decir guau mira sí porque el padre de mentira es satanás y contra este diablo tenemos que tener mucho en cuenta tenemos que tener eso en cuenta de cómo viene el enemigo alguna pregunta que tenga alguna pregunta que tenga sé que hay personas por aquí están conectadas vamos a pregunten 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 tienen alguna duda han tenido alguna amistad por ahí que han tenido estas experiencias han tenido alguna amistad que han tenido esta experiencia que está durmiendo durante la noche y siente que alguien se le presta encima y piensa que le está quitando la ropa comenten comenten es importante que comenten porque así hay personas que salen de la duda porque hay personas que tienen duda y no se terminan comentar sobre esto como tal ya le dijimos desde el principio que todo incubo o subcubo son cuentos mitológicos como tal de la edad media como tal nunca tú ha visto un demonio o un aje preñando una mujer no se ha visto entonces ven en historias mitológicas trataron como el como le dije en el capítulo 6 cuando te hablan de los hijos de dios que ellos se refieren mira los nefilim los gigantes esos eran demonios y eran los hijos caídos de dios no negativo los hijos de dios son los ángeles que dios creó y los otros hombres ahí no tienen nada que ver en este capítulo 6 no tienen nada que ver con eso así que yo creo que hemos planificado hablado sobre esto marco 1 34 autoridad para reprender todo demonio lucas 4 41 y lucas 4 35 te da toda la autoridad en el nombre de jesús de reprender todo demonio porque porque cristo te ha dado autoridad y como bueno y repito si tú sientes que hay que hay legiones de demonios o siente algo erótico que te está atacando por la noche chequeate entonces que no estés leyendo o estáis viendo tu mirada esté poniendo en otro lugar porque el enemigo también ataca de esta manera ataca de esta manera así que pero si no hay más preguntas puedes compartir este vídeo en verdad lo puedes compartir con las personas creo que iban a entrar más gente verdaderamente creo que iban a entrar más gente para hacer preguntas etcétera sobre este tema para haber compartido porque este tema es muy bueno compartirlo yo puedo dar alguna parte pero siempre es bueno que la persona comente para entonces establecer este una conversación y si hay dudas que tuviera pues se podría explicar mucho mejor pero no lamentablemente pues no hay personas como tal así que nada mi gente ya ya les dijimos sobre los que nos encubó y los subcubos son leyendas mitológicas la biblia no dice nada sobre referencia a este tipo de demonios como tal no lo dice simplemente jesús de la autoridad y en jesús hay autoridad para echar fuera todo tipo de demonios así que nada mi gente este dios una bendiga lo estaremos viendo la semana que viene dios mediante en otro programa de fenómeno y vamos a estar hablando posiblemente hay dos temas que tengo si posiblemente sea sobre la en estos signos de emily rose o vamos a estar hablando de la cuija así que nada mi gente va a ser excelente noche dios me lo bendiga comparte este vídeo y fue de medición compártelo mi gente así que nada pasen excelente noche